¿Cómo analizarías el Customer Journey de Creana? Bueno, yo creo que la particularidad que tiene Creana es el hecho de que sus clientes tienen un doble rol. Sus clientes son clientes, obviamente, porque están pagando por sus cursos, y a la vez son estudiantes, que esperan obtener un valor de los cursos que estudian. Yo creo que todo lo que hemos aprendido en este curso aplica muy bien a cómo Creana debería analizar la experiencia de sus clientes y de sus estudiantes. Lo voy a explicar con un ejemplo, hablando de mí, si yo fuera un estudiante de Creana. Si a mí me preguntas qué busco cuando yo estudio un curso determinado, pues probablemente, y obviamente yo no represento a todos los alumnos, pero sí probablemente tenga características comunes con alguno de ellos, te respondería cosas como, obviamente, en primer lugar, que la materia sea materia novedosa, que sea materia que venga bien a aprender en un día como hoy. En segundo lugar, que la persona que va a explicar esa materia sea una persona que tenga conocimiento y que tenga prestigio en la materia que está enseñando. En tercer lugar, por ejemplo, para mí sería importante el comprender cómo va a ser la experiencia postcurso, qué puedo yo obtener gracias a haber estudiado en Creana, qué puertas me abre eso, qué oportunidades me abre eso. Lo importante es que vosotros, Creana, entendáis también qué esperan vuestros alumnos de vosotros, que a su vez son clientes, y sobre esos atributos clave, tal y como hemos visto en el curso, pues tendréis que priorizar, detectar en cuáles lo estáis haciendo peor, en cuáles lo estáis haciendo mejor, detectar esos gaps, esos huecos entre la experiencia deseada por los clientes y lo que vosotros le estáis ofreciendo en la realidad, y tendréis que desarrollar diferentes proyectos de innovación para acercaros más, si estáis lejos de lo que ellos esperan, acercaros cada vez más a esa nube de experiencia deseada que veíamos en el curso también.